Tocaré la puerta y tú la abrirás y allí te encontraré coronado de gloria y majestad Como el siervo brama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, mi alma En tierra seca y árida donde no hay agua para ver su justicia y su gloria Te buscaré y te encontraré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la abrirás Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad Como el siervo brama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, mi alma En tierra seca y árida donde no hay agua para ver su justicia y su gloria Te buscaré y te encontraré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la abrirás Y allí te encontraré Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad Yo te buscaré y te encontraré Yo te llamaré y tú responderás Te tocaré y tú abrirás Te tocaré y tú abrirás Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad Gloria a Dios Mi alma te alaba, Jesús